Y en su momento pues sí Digamos que tu mayor sueño Ahorita sería como que Tomarle unas fotos, hacer algo con él Entrevistarlo igual Utilizando el medio de entre segunda y tercera Y nos ha prestado Me encantaría grabar con él Con Samoa Joe De las cosas que me encantaría hacer Con Stan Henson Que todavía está vivo Es de los luchadores Que quedan de esa época Yo junto con Kawada Con Kobashi Pero no, grabar con ellos Sería un sueño Pero mi sueño yo creo Además de ellos es eso Es la internacionalización Siento que por eso están tan presentes ellos Porque el sueño es ese La internacionalización, llegar con mi trabajo A nivel internacional Aún más, ya lo he podido hacer Ya tengo fotos publicadas en Europa En Estados Unidos En Japón En revistas En periódicos En páginas de internet Pero ahora quiero yo ir con mi chamba Y llegar a esos lados Es lo que Es lo que te quería yo preguntar O sea, si ya habías podido Salir de México Con Tomando fotos de lucha libre O sea, no has podido Como que hacer ese tipo de trabajo No, todavía no Salir No Salir del país No Pero si es un sueño O sea, si Así como llegué a mi live De WWE En la Ciudad de México Como prensa Es lo que quiero hacer O sea, llegar A otros lados Aunque tenga que pagar Mi boleto Pero poder tomar fotos Y si puedo llegar Como prensa Mejor O sea, si puedo llegar Como fotógrafo Mejor Las oportunidades Han estado O sea, sé que Las oportunidades están ahí Que a lo mejor No me he aplicado ¿No? También es una responsabilidad mía Pero si es el sueño inmediato O sea, yo quiero salir del país Con mi cámara Y tomar fotos de lucha libre O sea, si ese es el sueño Que tengo Es el sueño inmediato La empresa que sea Pero fuera del país Yo voy a ser la persona más feliz Cuando lo logre Y así va a ser Primero Dios Coméntanos Yo he visto mucho Ahorita Y en TikTok Que tienes mucha afición Por el Puro Oresu Tienes más acercamiento Con el Wrestling Y también tienes El amor de la lucha libre Entonces la pregunta Del millón es Puro Oresu Strong Style Wrestling O lucha libre ¿Qué prefieres? Puro Oresu Me encanta el Puro Oresu Porque a mí Lo que me gusta De la lucha libre Es la competitividad ¿No? La fuerza La rudeza Yo soy rudo ¿No? Y esos tiros fuertes A mí me gustan mucho Que ahorita Pues tenemos A Minoru Suzuki ¿No? Como los representantes Pero pues el Tata También ya está grande Tenemos a Neito Lo que estuvo haciendo Kenny Omega Pero yo disfruto mucho Y no es que no me guste La lucha mexicana ¿No? Me encanta Es como de Incluso en mi TikTok Ahorita es como De lo que más hablo Pero No No se compara Con lo que disfruto Ver un buen Deathmatch Japonés Ver a Junkasai Contra Masashi Takeda Contra Cualquier luchador ¿No? Y ver una lucha De Misawa Contra Kawada Misawa Contra Vader Hensen Y Brody Contra Misawa Y Kawada Ver esas luchas Para mí Te digo Representa eso Un Kobashi Contra Misawa ¿No? Es la ¿Cómo decirlo? La naturaleza De la lucha libre Dos hombres Fuertes Grandes Compitiendo Deportivamente Simplemente Por saber Quién es mejor No hay una historia No hay un A veces si hay campeonatos A veces no Pero es Demostrar En este arte Libre De la lucha Que te permite Utilizar cualquier Forma de castigo Desde un lance Hasta una llave Una patada Demostrar que eres Mejor ¿No? Y es lo que me gusta Del puro rezo Esta pasión Esta fuerza Estas ganas De innovar Con tal de Castigar A tu rival Es algo que me gusta Mucho Yo también por eso La lucha extrema Me gusta mucho Por llevar a ese límite ¿No? La lucha libre En Lo deportivo Y en el espectáculo Pero siempre Tratando de De hacer eso ¿No? De mostrar esa fuerza Ante tu rival Yo la lucha libre Mexicana Pues obviamente También me Me encanta ¿No? El El wrestling También me gusta El storytelling De WWE Pero también El ritmo La rapidez De lo que se está Manejando En la escena Independiente Ahorita mucho Que vemos en AEW ¿No? Que nos tocó Por ahí De los años 2015 Lucha underground ¿No? La lucha rápida Espectacular Con secuencias Con castigos Con spots bien locos O sea Todo me sigue emocionando A mí la lucha libre Me gusta en general ¿No? O sea Sí Sí me gusta Sentarme Y debober Mi luchita De media hora De caguada Contra mis agua Pero Yo lo que sea Lucha libre Mira Lo voy a disfrutar Así sea un video De risa Un video Lo que sea Yo lo voy a disfrutar Igual Y Si ponemos En un top Tus tres luchas Que tú recomiendes Que para ti Son Que te vuelan la cabeza ¿Cuáles serían? La primera Samoa Joe Contra Necro Butcher Esa lucha No es una lucha Es una masacre Es una Brutalidad Pero esa lucha Siempre me gusta Siempre es como Que En algún punto Que estoy viendo luchas Tengo que llegar A esa lucha Porque es lo que Me gusta Misagua Contra Caguada Cualquiera De esa rivalidad También me gusta Mucho Y De México Villano Contra Atlantis Son como las choteadas Pero Villano Contra Atlantis Es la magia De la lucha libre El público Las máscaras rotas Los personajes La magia De los colores El azul Contra el rosa Toda esa parte De la magia La vistosidad ¿No? El discurso De villano La emotividad De perder Y de ganar Una máscara Todo 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 Tiene su toque Pero si yo Recomendar A tres luchas Son esas Atlantis Contra Villano Porque Es la magia De la lucha libre En Una lucha Kawada Contra Misawa Porque es la pureza De la lucha libre No es la fuerza Y Samuayou Contra Necro Butcher Porque te va a volar la cabeza Porque es una locura Porque es violencia Porque es sangre Porque es destrozarse Sería mi top tres Ya las he recomendado Ya he hablado de ellas Pero yo creo que sería Mi top tres Para recomendar Sí o sí Pues tienen tarea Amigos Para que vayan a ver Esas tres Tres luchas Muy recomendadas Por el Jaguar Hernández Que sin duda Yo creo que sí Son buenas La de Atlantis Villano Sí te la Conozco Las otras dos Las voy a ver Nada más Por tu recomendación Porque no me he dado A la tarea De verlas todavía Pero las voy a Las voy a checar Nada más Para estar al tiro Porque igual Y me estoy perdiendo Algo del puro Eso Es que casi Particularmente No he visto Mucho Por puro Eso Lo que conozco Es muy poco Se encierra A Tiger Mask Y a lo mejor Mitsuharu Misawa Con la Pro Wrestling Noa Pero nada más Ahí no me he puesto A ver New Japan Pro Wrestling Fuera de Kenny Omega Y o sea Estoy muy Muy alejado Del puro Eso Pero Voy a ver Esas Hay todo un mundo En Japón Apenas iba a hacer Un video Ya no lo hice Porque me dio flojera Realmente Respondiéndole A Kung Fu Que tomó un video Que subí ¿No? Este Burlándose Y diciendo Que la lucha libre Son los Muppets Pero es que Japón Es un mundo De lucha cómica De lucha deportiva De lucha extrema Tiene tantas opciones Desde DDT Tokyo Yoshi Pro Stardom All Japan New Japan Dragon Gate Este Ahorita Glib O sea Es un Todo un mundo Entrar a Japón Es Llevarte toda una vida Viendo Lucha libre O sea No acabas No acabas De De ver Todo lo que hay Claro Claro Y por ejemplo Cuando Entreviste a Super Crazy Pues él decía Que eran Treinta y Dos Treinta y cinco Empresas Que existen En Japón Y es un mundo Bastante amplio ¿No? Y hablando de Kung Fu Pues ¿Qué nos esperamos Del señor? O sea Sinceramente ¿Qué nos vamos a esperar? Tengo ganas Y esto es por Morbo Que se quede entre nos Y entre los que lo escuchen Tengo ganas De pedirle una entrevista Nomás para ver Qué dice Porque la verdad Sí Tengo esa curiosidad De ese Morbo De preguntarle ¿Por qué habla De la lucha libre así? O sea Señor Sí Yo es lo que hablaba En mi video Pero Cuando iba a la mitad Dije Estoy dando una explicación Muy buena Que puedo hablar Aparte ¿No? De DDT Sin tener que darle foco A alguien así Y traer esa gente A mi comunidad ¿No? O sea Se escucha muy Pretencioso decir Mi comunidad Pero creo que Me he hecho De una comunidad Que le gusta La lucha libre Que comenta No siempre me está comentando No es como que Siempre estén Ay, ay, ay Salud, salud, salud Pero que sé Que le gustan los videos Que los ve Que los guarda Que digo ¿Para qué traer a gente Que nada más va a empezar A criticar ¿No? Un contenido tan diverso Claro Pero si voy a sacar Ese video Porque Hablando ya de DDT Porque hay mucha variedad En Japón Pero ya sin darle foco A este señor Que aparte me sigue Es que Como yo siempre lo he dicho En el programa Igual O sea De repente llegan Esos comentarios De Sí, sí, sí Pero ya Cállate O sea Dices tú O sea Gracias por tu comentario Negativo Porque me estás dando Una visualización Pero qué bueno Que sigas aquí ¿No? O sea Te agradeces A fin de cuentas ¿No? Sí, sí, justo Cambiando radicalmente El tema Jorge ¿Cómo empiezas Tu colección? Esa colección majestuosa Que tienes A tus espaldas Y que es Increíblemente Diversa Con Con estos Con los de arena Con los Los santitos ¿No? Que eran los que me regalaban Con un luchador Que tengo acá Eh Grande ¿No? De De plástico Soplado Con unos luchadores Que están por aquí Porque te digo Era eso Fiesta de cumpleaños Luchadores Reyes Luchadores Salir Luchadores O sea Fue Mucho de lo que está aquí No todo Obviamente Es de De mi niñez No hay Hay figuras que perdí Que me he dedicado A buscar Como un mano negra Que tengo por acá Este Pero Empezó así De niño Me iban regalando Me iban regalando Cosas Las fui guardando Y ahorita Tengo un mundo De De cosas O sea Neta Tengo Las figuras Tengo Tarjetas Tengo libros Tengo playeras A lo que menos Le he metido Es a máscaras Porque Es una lana Y la neta No Si pagaría ¿No? Pero pues no tengo Para estar pagando Tres mil Cinco mil Siete mil pesos ¿No? Este Entonces pues cuando me gusta Una máscara de esas De trescientos pesos Me la compro ¿No? Está bien Yo creo que estoy invirtiendo En esto Estoy invirtiendo En los libros Estoy invirtiendo En Ahorita me estoy metiendo Y Ya lo estoy pensando mucho En el mundo de las tarjetas Es También es Es Si mi familia ve esto No es caro Este Pero me estoy metiendo En eso En la parte de las revistas Ahorita no No muestro Porque Está todo tirado Pero tengo cajas Llenas de revistas Entonces Si tengo como Muchas opciones Y tengo algo Muy grande Me gusta coleccionar Promocionales Empaques de galletas Tarjetitas Tengo flyers Ahí ¿No? Tengo un flyer De una farmacia O de un medicamento Que viene a extargarse Y lo guardé Nada más por eso ¿No? Tengo tapas De refrescos Tazo Tengo un montón De cosas Porque me gusta Y ahorita Me he estado metiendo A las tarjetas Me he estado Metiendo A este tipo De luchadores ¿No? Así que me gustan Mucho No solo No solo De este tipo Pero tengo Tengo muchas cosas Siento que Incluso me piden Videos de mi colección Pero por lo mismo Me da flojera Esa es de la cámara De eliminación Que sacó La WWE En chiquitos Ajá Y toda Toda está llena No se va a ver Ahorita Pero De luchadores Pequeños O sea Todos son luchadores Chiquitos Hay luchadores Japoneses Luchadores americanos Hay de todo Y también He metido Como a eso A figuras De escala Pequeñita Y te digo Y a tarjetas No he hecho El unboxing Se quedaron Hasta allá Pero acabo De comprar Unas Unas tarjetas Entonces He hecho Yo mis propios Mis propios Customs También es algo Que le estoy entrando ¿No? Me aventé Este Que se veía Más o menos así El vampiro Y luego Ajá Y luego Empezó a hacer yo Las figuras Digo Si me he metido Como en Un mundo Muy grande Que incluso Me ha privado De otras cosas Que me gustaría Coleccionar Pero Este Pues si es eso Películas También tengo un montón O sea Siempre trato Como de Buscar No de comprar Todo lo que vea Pero como si De buscar Cosillas Interesantes